La política sin armas El municipio de Abeiba era un pueblo campesino como cualquier otro. Las actividades de agricultura, entre muchas otras del campo, eran el pan de cada día. Las familias, hoy por hoy tímidas, aún se niegan a hablar de lo sucedido, pero recuerdan gratamente lo que fue su vida, lo que fue su historia, y ven con gran ilusión lo que podría ser el mañana. Por fuera de cámaras, recuerdan cómo era todo antes, cómo era su vida. Hasta el momento que llegó. La violencia, sin importar el actor armado, fue algo muy traumático. Ver familias perdidas enteras. Ahora necesitamos una política sin armas que nos permita olvidar todo esto. La política sin armas solo se puede concebir bajo la premisa del liderazgo. El liderazgo como la acción ejercida en torno a una serie de retos estratégicos recurrentes que deben afrontar los líderes políticos y partidarios, concentrándose el trabajo del líder político en dos tareas principales. Por un lado, la construcción de identidades políticas con objeto de movilizar a ciertos grupos de seguidores. Por otro, promover y seleccionar determinadas políticas públicas vinculadas a dichas identidades. Se necesita una visión de liderazgo para ejercer una política sin armas. Knight sostiene que la visión es parte de lo que los líderes comunican y una imagen que le otorga significado a una idea e inspira a los demás, siendo muy difícil impulsar cambios sin su guía. En consecuencia, la visión es algo más que un pensamiento ilusorio o ficticio. Es un proyecto real, de futuro, en el cual el líder canaliza sus fuerzas para que se haga realidad. En nuestro caso, podemos encontrar el desarrollo del actual proceso de paz. Tenemos la visión del líder guerrillero que, desde su cosmovisión de grupo, ha mantenido unos ideales revolucionarios ante la inconformidad con el Estado, particularmente en el abandonado sector del campo, con problemáticas tan complejas como la tierra. De otro, tenemos la visión del pueblo, que ha tenido tras una guerra de 50 años. Ahora, ambos, sin importar los grados que tengan, se encuentran ante una situación. La población y las FARC con su nuevo movimiento ante la dejación de las armas. El actor armado debe dejar de disparar balas en el campo para imponer su pensamiento y pasar a disparar ideas. ¿Cuál es la visión que tienen estas personas? ¿Para formar este consenso tuvieron que quitar el velo de la ignorancia que habla Rawls? ¿Cómo es la justicia que esperan ahora? ¿Cómo convencerán a los ciudadanos? Todos estos y otros interrogantes se tomarán de la primera mano en las entrevistas de estos ciudadanos. Particularmente, tenemos un líder que nos va a dar su visión completa e integral. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué riesgo puede existir para esa base de desguerrilleros y desguerrilleras de las FARC? Con estos incumplimientos que viene precisamente señalando de parte del gobierno, que seguro hace más difícil este trasegar y este tránsito hacia la... Precisamente es hacer política sin armas. ¿Qué riesgo puede existir? Y no lo digo como una decisión de la dirección política de volver al conflicto, sino que esa base, por ese incumplimiento, pueda retornar, digámoslo, a las zonas de presencia antigua y se vinculen nuevamente a procesos armados para hacer política. Es decir, que esa base de las FARC pueda, de alguna manera, sentir que le incumplen y retornen nuevamente a una política de retornar a ser, como he dicho, a ser organización político-militar, así no sea bajo el nombre de las FARC. Sí, desde... Yo te respondería eso con algo que se da dentro del proceso. Desde el mismo momento en que se da el incumplimiento del gobierno, ellos jalaban y jalonaban diario, era la dejación de armas. Era como que todo lo que les interesaba era que nosotros dejáramos las armas, las dejamos. Y ahora, como querer terminar, acabar con la comunidad guerrillera. O sea, esos son los riesgos. Una, de que nos maten. Dos, de que la gente se desmoralice y empiece a esparcirse. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Acabar con la comunidad guerrillera. Pero no, nosotros tenemos la plena confianza de que nuestras bases están bien formadas. Tampoco podemos asegurar de que no va a pasar nada. Algo tiene que pasar, pero... Pero hasta el punto de volver a las armas, yo no creo. Personalmente, yo no estoy convencido de eso. Ni creo que eso se haga. Vamos a seguir trabajando nosotros toda la vida. Desde que empuñamos las armas, hemos sido trabajadores. Siempre lo que consumimos, lo que vestimos, siempre lo conseguimos en base a nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es el campo. El gobierno tiene que quedar con un zapato frente a la comunidad internacional. Porque es que este proceso de paz tiene cosas que otros procesos no han tenido. Y es el acompañamiento internacional. Los ojos del mundo están puestos sobre el proceso de paz en Colombia. En estos días hubo una masacre que cometió la policía contra unos campesinos, creo que fue en Tumaco. Inmediatamente la comunidad europea o algunos parlamentarios de la comunidad europea se pronunciaron. Que se extrañaban de ver que en Colombia el Estado, fuerzas del Estado estaban atacando campesinos. Eso nunca se había dado. Hoy la comunidad internacional está con los ojos puestos sobre el proceso de paz en Colombia. De manera pues que si el gobierno deja que eso se le salga de las manos, el Estado colombiano queda sin ninguna autoridad moral ante el mundo. Pero yo no creo, yo pienso que este proceso de paz va a salir avante de que nosotros somos un partido político y que vamos a tratar de conquistar la mente y el corazón de los colombianos para que con ellos cambiemos este país. Es posible en el marco de esta historia del conflicto y tantos años de esta guerra que desangró el país poder decir que se ubica algún hecho o algún elemento o algo que motivó, que fracturó, por así decirlo, la decisión de las FARC de empezar ese proceso de negociación. ¿Hay algo que podamos nosotros conocer, lo que podemos llamar como el detrás de cámaras, antes de empezar todo este proceso de paz y de negociación que las FARC diga, vamos a jugárnosla sin armas y vamos a empezar un proceso diferente para este país? Bueno, nosotros desde que nacimos en Marquetalio y fueron consignas del camarada Manuel y el camarada Jacobo de que Colombia no podía vivir todo el tiempo en guerra, sino que teníamos que buscar la manera de que los problemas los solucionáramos dialogando. Bueno, han habido una cantidad de intentos, pero las fuerzas enemigas de la paz en Colombia, aunque son poquitas, tienen mucho poder. Entonces eso sí fractura, pero yo creo que con la movilización del pueblo, esas fuerzas poco a poco se tienen que ir ovacando. Bueno, agradecerte de todas maneras por este tiempo, que sé que es un esfuerzo también que haces dentro de la agenda de este nuevo movimiento político, que es mucha. Decirte que haremos la evolución, ¿cierto? Me comprometo pues a contarte, porque eso lo vamos a socializar, de mañana en ocho días, ¿cierto? El jueves de la semana entrante y te contaré qué dicen, qué opiniones hay, porque creo que de esto se trata. Se va a fortalecer la democracia, no solo es sentar a esperar que este nuevo movimiento político nos diga algo, sino crear los canales de diálogo para entre todos empezarnos a decir cosas que hace mucho tiempo no se decían. ¿Cierto? Y sabemos que hay verdades incómodas dentro de este proceso, pero que solo son tramitables si nos sentamos a hablar. Entonces créeme que la confío mucho en mis compañeros también de clase, que hay personas allí muy interesadas, muy brillantes, y que si están precisamente en este tipo de maestrías con estas temáticas, van a ser parte de esta discusión. Y seguro te contaremos cómo nos fue. Esta es nuestra temática entonces, el tema de la política sin armas. Otros están haciendo también videos y demás alrededor de la justicia especial para la paz. Y bueno, otras diferentes temáticas, ocho temáticas diferentes. Y bueno, ahí estamos en este proceso, saludar la decisión. A nosotros nos alegra profundamente poder contar dentro de la batalla de ideas, que es esta sociedad en el marco de la democracia, contar con ustedes. Y personalmente los felicito por esa decisión, por ese paso tan difícil y más en Medellín. Ahorita en el de atrás de cámaras también nos contabas que vienen procesos también en Medellín, ya concretamente del nuevo partido. No sé si nos quieras comentar algo para que los estudiantes sepan qué se viene en los próximos meses. Sí, ahorita parece que el 18 de noviembre, no estoy muy seguro, pero es por esa fecha. Hay que estar pendientes a la propaganda. El 18 de noviembre es el lanzamiento del nuevo movimiento político, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Antioquia. Entonces se va a hacer un acto grande aquí en Medellín, a lo que están todos invitados y que nos acompañen. Ahí estaremos en escena todos los integrantes de la FARA, con mucho cariño y con mucho aprecio, llamándolos a que nos acompañen a cambiar este país. Gracias a ustedes les recomiendo el documento. Un abrazo fuerte para todos y acá tendrán siempre camaradas, amigos y compañeras. Muchas gracias. En nuestro caso, en este caso en concreto, se puede vincular y relacionar con la unidad 2 de la materia teorías y enfoques de los derechos humanos, particularmente con la idea de justicia de John Rawls. De este modo, para la construcción del acuerdo de paz, se necesitó por parte de ambos actores descorrerse de prejuicios y demás que impedían el acercamiento. Si no hubiera sido así, la política sin armas sería todavía un sueño. Prácticamente, en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y dudadera, tuvo que existir algo similar a un velo de la ignorancia. Significa que cuando acudieron a escoger los principios y normas que regirían el objetivo de la paz, se tuvo que partir desde una posición originaria, donde se aceptara a la otra parte como igual. Esto es, dejar a un lado las creencias, ideologías y todos los factores que parecieran que elegían por cada cual, y por los cuales se impedía cualquier acercamiento. Es imposible que los acuerdos hubieran llegado a su fin si las partes, tan siquiera un poco, se adhirieran al velo de la ignorancia para dejar a un lado los prejuicios y actuar en favor de Colombia. Enrasados de vampiros se alimentan con la sangre del que vive en la miseria, la injusticia y la opresión. Bueno, de manera de conclusión, podríamos decir que este acuerdo de paz presenta retos muy grandes. Uno de ellos es, sin lugar a duda, ese ejercicio tan diferenciado que hay entre víctimas y victimarios. Pues precisamente los críticos han cuestionado la inequidad en el trato de excombatientes y víctimas del conflicto, las limitaciones en el diseño de la ecuación de la justicia transicional, nuevos fenómenos de violencia que han surgido después de haber firmado el nuevo acuerdo. Y entre esos también está todo un reto, por así decirlo, que existe alrededor de darle cumplimiento a la ley de víctimas y otros elementos que son parte fundamental, o temas a tratar fundamentales de nuestra maestría. También tenemos que decir que el modelo económico colombiano, al no haber sido modificado en nada, porque ambas partes en el acuerdo así lo sustentan, pues tiene entonces unos déficit, de unas dificultades para hacer que esas promesas, sobre todo en el punto de tierras y en el de víctimas, se puedan cumplir. Todos los conflictos que ha desarrollado este país desde el siglo XIX y XX, pues están precisamente atados al tema de la tierra. Entonces creemos que ahí es un punto muy difícil, que nos lleva necesariamente a dialogar, a abrir otras posibilidades que sí toquen el modelo y que logren desarrollar realmente una base económica para que se pueda materializar dicho acuerdo. También debemos preguntarnos cómo el país va a tomar las opciones que blinde el nuevo partido político ahorita en la participación de las FARC y habrán muchas personas que en su momento vieron obligadas a seguir estos ideales, tendrán la libertad de acompañarlos o no, hasta directamente poder debatir con ellos, no solo en las urnas, sino también en plazas, en otros espacios, más para el debate. Y creo que eso es un interesante desarrollo para la historia del país. Y bueno, finalmente el ejercicio de paz tuvo como elemento trascendentar la teoría de justicia, y queremos resaltar ahí pues obviamente la teoría precisamente de John Rawls, pues en claro que sin el velo de la ignorancia y sin intentar aplicarlo hubiera sido imposible la consecución de los acuerdos y haber permitido que las partes se reunieran y llegaran hoy a lo que es hoy por hoy el acuerdo que conocemos. Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra se cambiar Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo Cambia todo cambia Pero no cambiar mi amor por más lejos que nos ha cambiado que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pobre y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta cierra alejada cambia todo cambia todo cambia todo cambia todo